Bienvenidos a la hora macabrona, a la hora de Lupis Gamer. Te recomiendo que te pongas un pañal y seas acompañado de un adulto, porque esto va a estar espeluznante, terrorífico. Ay, mira, se me está cayendo una ceja bárbara de aquí. ¿La viste? Bueno, seguimos. Va a estar... Esta es la hora ñaca, ñaca. Ahora sí viene lo chido. ¡Hola, chavos! Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al de la muñeca diabólica que traigo ahorita. ¡Tengo miedo! Muchachos, yo estoy dando bien mala de la garganta. ¿Sí me escuchan? O sea, esta no es mi voz sensual. Esta no es mi voz sensual. Yo tengo una voz súper sensual. Una voz que tú dices, ay, ¿quién me está hablando? O sea... ¡Ay, ajá! Pero ya me estoy recuperando. Ya, ¿lista? Para el 31. ¡Feliz año nuevo, muchachos! Espero que se la pasen súper bien en compañía de su familia. Que tengan mucha salud y todo. Ya saben que yo les deseo todo, todo. ¡Mi amor! Y antes de comenzar a decirles de qué se trata este video, quiero mandarle un saludo a mi amigo Memo Medina, que siempre está aquí, bien puntual en los videos. A Madison Luna, que me regañó. Me dijo, es que siempre te pido un saludo. Y tú nunca me lo das. No, Madison, aquí está tu saludo. Y saludos para Venus FF, que siempre están bien pendientes de nuestros videos. Gracias, muchachos, por acompañarme. Miren, yo los quiero, los amo, los adoro y los llevo aquí. Muchachos, el saples está bien dormido, porque ¿saben qué? Son las 3 de la mañana. Y estamos a grite y grite. Y estamos a grite y grite. Entonces voy a tratar de no hacer tanto ruido para que Saúl no se despierte. ¿Se acuerdan de la muñeca que me mandaron en la Deep Web? Pues ¿se acuerdan que decía que tenía una maldición esa muñeca? Bueno, pues han estado pasando muchas cosas malas. Bueno, ya, 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 ya. Estaban pasando muchas cosas y lo hemos asociado con esa muñeca. Entonces vamos a ver, vamos a investigar a la muñeca, a ver si habla, a ver si nos dice algo. No manches, ¿sí? Viste, es que la verdad es ese poco. Bueno, vamos a ver, a ver qué onda con esa muñeca. Ustedes nos van a ayudar a inspeccionarla. Cualquier cosa, por más meticuloso que se vea, muchachos, ustedes me lo ponen en los comentarios. Cualquier cosa, que no se les vaya a pasar nada, porque de eso depende de que yo voy a quemar esa muñeca, ¿eh? La voy a quemar o la voy a dejar a una iglesia, no sé. Yo creo que la otra semana vamos a ir a dejar al muñeco diabólico a una iglesia porque ya no lo queremos tener aquí, porque nosotros pensamos que por eso vienen las brujas y todo eso, pero ya lo vamos a ir a dejar a una iglesia. Así es que, ¡acompáñame! Doy más miedo yo que la muñeca, ¿verdad? Miren, muchachos, esta es la caja, ¿se acuerdan? De esta caja, sí, sí, mira, Bárbara. Bueno, esta es la caja, muchachos. Yo la quiero poner aquí. Esta es la muñeca. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero la neta está bien. ¿Sí te acuerdas de ella, Regina? Regina, te está viendo. Esta muñeca me la mandaron en la deep web y como les contaba que estaban pasando cosas raras, la neta no sé si asociarlo con la muñeca o qué onda. O sea, porque hemos estado escuchando, como yo la tengo allá afuera, hemos estado escuchando ruidos afuera. Y ahora, Saúl, ayer fue al baño en la noche y me dijo, Amar, ¿tú dejas la muñeca acá adentro? Le dije, no, ¿cómo la voy a dejar adentro? Me dijo, es que yo la vi allá adentro. Pero ya cuando fuimos a buscarla, ya no estaba. O sea, quisimos tomarle video, pero ya no estaba. Entonces no le tomamos video, porque como no teníamos evidencia, pues no le tomamos ningún video. Entonces, por eso es que le dije a Bárbara, vamos a nosotros, vamos a ponerla aquí para ver a ver qué onda, a ver si pasa algo. La vamos a estar nomás checando unos cinco minutos. Bárbara, tráete la cámara para acá. Escuchaste. ¿Se escuchó en la puerta de arriba? Ahí damos para arriba. Estas muñecas están bien. No trae calzones. Mírenla, muchachos. No, vamos primero para arriba. Regina, ¿no te quedes con la muñeca sola? Sí. Todo se mira, qué trífona madrugada. Hasta esa, hasta el... Bárbara. Bárbara. ¿Lo tomaste? No, no sé. He estado grabando en la puerta. ¿Era algo blanco, Bárbara? Te juro que había algo blanco aquí. No, no lo vi. ¿Estás segura? ¡Uy! Abajo. Dejándose la... ¡Ay, ya no sé por dónde irme, Regina! No, no puedo dar como... ¡Cállate! ¡Uy! Escucha aquí, escucha aquí. No. ¡Mira, Bárbara! ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! 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 ¡Uy! Escucha. ¡Bájate! 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 La muñeca no estaba así No, no, te juro que le voy a moverse La muñeca no estaba de esa forma ¿Va que no estaba de ese lado? No, la acabo de moverse La muñeca no estaba de ese lado No manches Aquí, es que la vamos a inspeccionar aquí No manches O sea, nomás sacamos a la muñeca Y empezaron a A escucharse cosas raras Miren muchachos, no trae nada O sea, nada de que tú digas Algún Interruptor Algún interruptor que se haga Algo O sea, no se ve absolutamente nada Miren la vela O sea, la vela No, 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 muchachos No te va a ver, ya está como por acá Miren la vela No manches La acerco a la muñeca y así su chica ¡Ah, no mames! ¿Sí vieron? ¿Sí viste, Bárbara? Sí ¿Sí lo grabaste? ¡Mírate! ¡No manches! ¡Chica! ¡Ah, la madre! ¡No! ¡Eso es algo! ¡Mira! ¡Su pinche madre! ¡Qué pelo! La cámara no se nota mucho Pero está más grande A ver ¡No mames! ¿Sí viste, Bárbara? ¡Qué es Bárbara la vela! ¿Sí viste? La lumbre, no manches Está hasta por acá O sea, se hace Ay, güey Se hace hasta por acá De larga En cámara no se nota No se nota nada, Bárbara No se nota tanto ¡No! ¡Ira! ¡Mira, Bárbara! Está hasta acá O sea, está hasta acá ¡Ay, güey! Sí, o sea, ¿sí lo alcanzas a ver? Sí, Raya Sí, soy chiquita Sí Está parpando ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Exactamente! ¡Y mira, 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 mira! ¡Mira la velota! ¡Ah, no mames! Se ve bien tétrica La muñeca En ese punto O sea, nomás la pongo ahí Y vieran Cómo se mueve No manches Está la muñeca O sea, está media ¿Ustedes qué piensan, muchachos? ¿Qué razón me pueden dar de esto? Vamos a dejarla aquí tantito Vamos a estarla monitoreando No nos vamos a ir de aquí Aquí la vamos a dejar aquí Sentada Es que no se puede sentar muy bien Pero aquí la voy a dejar No manches Cuando me la dieron Cuando me la mandaron en el Big Web ¿Qué tenía adentro, Bárbara? ¿No te acuerdas? ¿Qué tenía adentro? Tenía una carta Tenía una carta, ¿verdad? Sí Y no sé dónde quedó la carta, Regina No sé dónde quedó la carta Ni qué pasó con ella Pero aquí la dejé en su caja Está en su caja La muñeca que esté enfocadísima O sea, no la dejes de desenfocar Muchachos, fíjense Porque nosotros a veces estamos grabando Y no vemos exactamente las cosas O sea, no vemos hasta que ustedes nos dicen En el minuto tal Y siempre, siempre pongan el minuto Porque yo nomás le pico al minuto Y me voy directamente al video O sea, siempre pongan En el minuto tal Se vio tal cosa Porque la verdad A veces nosotros no lo vemos Entonces, la muñeca Cuando me la mandaron Me la mandaron con esa carta Y siento que la muñeca Me va a decir Ya cállate el hocico Y se me va a venir aquí encima Te lo juro O sea, tengo un chorro de miedo Porque se siente así como que Si te estuviera vigilando ¿Sí o no, Bárbara? Sí, la neta O sea, sientes como Pero tiene los ojos bien grandotes Sientes como que En cualquier momento Los voltea No manches Ahí lo que de la nada Empieza a salir un chorro de humo Sí Se hace más grande la vela Más chica Pero no Pues no ha pasado nada No se ha movido Bueno, al menos yo no la he visto Que se mueva Aquí en el video Yo no la he visto que se mueva Ni nada No dejes de ver a la muñeca, Regina Sí Ven, Bárbara No dejes de ver a la muñeca, Regina Cualquier cosa Sí, es aquí Sí, es aquí atrás Sí, es aquí atrás Alumbra para arriba, Bárbara Alumbra aquí Aquí Llegó la ropa tendida, muchachos Que la ven Se oyeron como unas cadenas A ver, Bárbara acá arriba No hay nada No se ve nada Cuando hemos escuchado Bueno, la muñeca no se ha movido, muchachos Sí han visto que hay mucha actividad Mucha actividad paranormal Pero no se ha visto nada Entonces ya llevamos como 40 minutos ¿Verdad, Bárbara? Sí Bueno, muchachos Pues ya vieron Que sí pasan cosas raras Como Bárbara Es rara Pues ya saben, muchachos Ya nos vamos a ir a dormir Porque ya es muy noche Y Saúl está dormido No hay Eres tú, Pena Déjame así Sí Ay, Regina Le dije Que se mira atrás Se miraban como unas bolas de luz Le hice Mira, dale, Regina Sí, yo No quise decir nada Porque dije Hasta dije Pum, pum Ay, no, hombre, Regina Apenas le iba a decir No le hagan ruido a Saúl Porque está dormido Y bueno, pues ya, muchachos Yo, ya saben Les deseo Feliz Año Nuevo Que se la pasen súper bien Con su familia No tomen Tomen pura agua Puro frutzi Puro frutzi Y a mí sí Yo sí puedo tomar, muchachos Porque yo soy mayor de edad Y I'm sorry Pero no voy a tomar Porque me duele la garganta Y ando Mocosa Y bueno, pues ya Feliz Año Nuevo